Música Aquí en mi comunidad tenemos un vivero donde don Alfredo nos enseña a los niños como sembrar un pino. Yo me llamo Rosa Eva López Luna, tengo 12 años y soy chinanteca. Quiero llevarlos para que vean como plantamos los pinos. Vente, vamos con don Alfredo, él trabaja en el vivero de pinos, él nos va a enseñar como se siembra uno. Estamos a 4 kilómetros de Santiago Maltepec y acá estamos en el vivero. Aquí tenemos los almácigos, son esas especies de plástico, aquí se le pone arena fina. Primero se le pone una especie de una capa de periódico y ya de aquí se le pone la arena ya preparada y ya se le echa la semilla en este almácigo. Y ya se le tapa con hojas de hoja y con sarsina, se le pone una capa así a los 25 días o 30 días ya se levanta. Entonces ya debe de estar los pinitos abajo. Entonces ya se le tapa con una manta y a los 3, al mes y medio ya se puede traer aquí para trasplantarla aquí en las bolsas como esta. Se agarra aquí, mira, desde el tallo y se le clava aquí la madera aquí. Debe ser así, cuando la tierra debe de ser suelta, así, así, recto. Entonces ya se le mete horizontal, así, ya estando la planta así, se le mete así, solo se pierde. Ahí está, se le viene con el dedo que sobra, así debe de ser, se le mete de recto. Ajá, eso. ¿No me está ahí? Ajá. Ya, la señal, ya, la hoja se le pone. Sí, ya. Ajá. Se tiene que arena más con el puro, puro dedo. No se tiene que ni aplastar ni nada, sino que no más por eso se utiliza esa barra. Aquí debe permanecer a diez meses, a un año, y luego se sacan para allá, para tomar en el campo. Se debe de reforestar a dos o tres metros de distancia. Yo aprendí a sembrar árboles, pinos, cuando era muy chiquito. El pino que yo sembré ya tiene siete años y ya está muy grande. Mira nada más cuánto bosque nos rodea. Estos árboles los sembraron cuando apenas yo nací, y ya faltan 50 años para que los corten. Yo ya voy a ser viejita, pero los árboles que siembro yo hoy los van a cortar mis hijos o mis nietos cuando estén grandes. Cortamos árboles para vender la madera, pero sembramos muchos. Por cada árbol que cortamos, sembramos 25. Nunca se van a acabar en esos bosques. No.